Ahora, a mí me hace gracia que dicen ahora que cese la confrontación. O sea, Techito Bruce no es confrontacional. Si ha sido confrontacional, hasta con Villanueva y hasta con el presidente, son los que le han dado su fajín y hechos, no, ya no es momento de confrontación. Bueno, perdón, Gloria Montenegro es recontra confrontacional, es su sello distintivo. Es como que el día de mañana lo pongan a Johnny Lescaro y el ministro, digan, no, no hay que pelearnos con los fujimoristas y con los apristas, es momento de tender el diálogo entre mi causa, Mauricio Mulder, y mi chochera, Jorge El Castillo. Usted no les cree. Ese es el gran problema de los políticos. Cree que todos los peruanos somos bobos o tontos, que no nos damos cuenta que simplemente están actuando. Ok, es medio complicado utilizar la palabra actuación, más que cuando tenemos un actor ahora de... Pero es la realidad. ¿Ustedes le van a creer dos minutos a Salud de Solar cuando vaya a ver a Keiko a prisión, como ha sugerido el ex canciller González Posada? ¿Ustedes le creyeron a Cateriano cuando fue y Alan García lo zarandió y le dio la mano? Se ha escrito hasta libros diciendo que Alan García es un ladrón. Pero es que el gesto político implica... Eso a la gente le arde. Porque dicen, miren, estos sinvergüenzas a la hora de la hora por un fajín o por un poco de plata, le dan la mano hasta el diablo. Algo debe hacer, deben haber robado en el satélite. Eso es lo que piensa la gente. No piensa otra cosa. La gente no piensa como los columnistas del comercio, RPPK. La gente no piensa así. La gente no es estúpida. Se da cuenta. Se da cuenta. La gente la minimiza. La gente cree que está pensando en esto. La gente está pensando que no tiene plata para apagar la luz de su casa. Si es que tiene luz en su casa. Que hay 37 grados de calor y a los chiquitos los han mandado al colegio. Y la ministra de Educación no dice, esta boca es mía. Lo primero que ha tenido que hacer la ministra de Educación es decir, hacer lo que no hizo, pues, el incompetente de Alfaro. Posponer las clases en el norte del Perú dos semanas hasta que pase la inmensa ola de calor. Dos semanitas suspendes las vacaciones de los niños de mayo y le dicen, no sabes qué, esa semana ya no la van a tener. Y los mandas a su casa. Mientras que Bruce, que supuestamente es gestor, cuando menos consigue cisternas para ir a agua a esos colegios. ¿Cómo ver una niñita al colegio? Eso es gestión. Eso es gestión pública. Así de sencillo. O sea, esa es la realidad. El señor Salvador de Solano. La ley antiilusión va de todas maneras. Supuestamente es importante. Primera anuncia norma contra evasión de impuestos. Le voy contando que si sigue el paro de las bambas, nos vamos a quedar sin exportar y van a dejar entrar solamente a las bambas. Medio millón de dólares al día de impuestos. Al día. Pero eso no es gestionar. Hay que actuar. Sales en Canal N, sales en Canal N, sales en RPP, hablas bonito, hablan bonito de ti. Eso es gestionar. Gracias. 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 Gracias.